Un total de 2.400 vacunas contra la influenza llegaron ayer a la región de Tarapacá a fin de continuar con las jornadas de vacunación a la población en riesgo, con lo que hasta la fecha suman 121.000 las dosis reseccionadas y distribuidas en la red asistencial regional, mientras que la próxima semana se espera la llegada de las últimas 6.000 para completar el stock. La idea, digamos, es poder enfocarnos en esta etapa todavía a grupos de riesgo mayores de 65 años, niños de 6 meses hasta los menos de 6 años, mujeres embarazadas desde la semana 13 deben vacunarse y también los pacientes crónicos. Darle la seguridad a la comunidad que si están en grupo de riesgo no van a quedarse sin vacuna. El llamado es a vacunarse antes de que comience el invierno porque la inmunización comienza a surtir efecto entre los 15 a 20 días contados a partir de la aplicación de la dosis. Deberíamos estar recibiendo la próxima semana las últimas 6.000 dosis que estará, digamos, dirigida nuevamente a reforzar a los grupos de riesgo, pero también a incorporar a otras prioridades que para la región no son importantes, particularmente instituciones que eventualmente pudieran tener una alta demanda durante el invierno y que requieren que sus miembros, digamos, reciban la vacuna. Es preciso recordar que en la región solo se ha reportado un caso de muerte por influenza ocurrido a mediados del pasado mes de mayo, por lo tanto, el llamado es a la prevención, principalmente cuando en las últimas semanas las consultas por enfermedades respiratorias en urgencias han aumentado más de 20% en comparación con el mismo periodo del 2018. Gracias. 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 Gracias.